La Nación invitó a funcionarios estadounidenses que jugamos en el Vaticano en octubre para hablar las cosas. En los días del anuncio que su santidad salvó con felicitaciones, el Vaticano ha gozado de amplio crédito como una de las mayores influencias en los de las décadas de enfrentamiento. Pero nos sorprendió el papel Francisco en esta negociación no debía ser, aunque muchos papas en el pasado se han involucrado en la revolución.